Pues yo no sé si sea buena o mala noticia, pero hoy el secretario de Seguridad Pública en el Estado, el general Cuauhtémoc Cantúnez, dice que no se va ante los aumentos en delitos del Fuero Común y Federal, ante la crisis penitenciaria, ante este clima de incertidumbre que priva entre gran parte de la población. El secretario de Seguridad Pública aquí en el Estado dijo que durante las últimas semanas sí, ciertamente se ha manejado ese rumor, pero él descarta haber presentado su renuncia. Bueno, como ven aquí estoy trabajando, vamos a seguir hasta el tiempo que sea necesario y vamos a estar… miren, esto tiene que ser, tiene que haber cierta continuidad, nadie puede eternizarse en ningún cargo. Yo le pediría a todos y a todas que nos permitieran no decírselas, no soy partidario de decir qué se espera y cuáles son las estrategias, yo les pediría que tuvieran paciencia para que observaran ustedes ese cambio.